Buenas noches, bienvenidos a otro Entrevista Fénix. Hoy en una edición especial nos encontramos en el hall del Hotel Laindo porque la idea es hacer un programa con distintas voces sobre un tema en particular. Hoy vamos a hablar de la salud, una cuestión que en la provincia de La Rioja todos sabemos los inconvenientes que existen y queremos plantear no tan solo un programa con la crítica sino con las posibles soluciones a estos inconvenientes que hoy tenemos. Y hemos invitado a gente que conoce de salud y en gran medida. Por un lado al doctor Juan Carlos Vergara, hombre que fue ministro de salud aquí en la provincia de La Rioja. Al contador Alejandro Buzo, hoy ocupando un cargo en la municipalidad de la capital pero también fue ministro de salud en su momento. Y el doctor Rubén Cejas Mariño, hombre conocedor de la salud con muchos años y que tiene una orientación política distinta porque viene desde una extracción radical. Vamos a conocer las opiniones sobre diferentes ejes que hemos planteado obras sociales, recurso humano, cómo está distribuido el recurso en la provincia de La Rioja y a nivel país y obviamente aspectos que tienen que ver sobre cómo manejar la salud en la provincia de La Rioja. Estos temas hoy los debatimos, los conversamos en Entrevista Fénix, edición especial, debate. Bueno, como les había anticipado, hoy vamos a tener un programa especial de Entrevista Fénix dedicado exclusivamente a la salud en la provincia de La Rioja con invitados de lujo y no va a ser simplemente con una persona sino con tres invitados que tenemos. Agradeciéndoles desde ya que hayan aceptado la invitación para hablar de un tema tan pero tan importante y delicado como es justamente la salud. Está el contador Buzo, Alejandro Buzo, hombre que fue ministro de salud. Está el doctor Vergara, que también fue ministro de salud. Y está el doctor Rubén Cejas Mareño también. Hombres que conocen mucho de salud y que era importante tener. Hoy vamos a hablar del sistema de salud. Bueno, quiero que comencemos a lo macro y hablemos de la salud en la República Argentina para que luego bajemos a la provincia de La Rioja porque por ahí puede ser una influencia lo que sucede a nivel país o a nivel república de cómo se está viendo la salud. Doctor, para comenzar específicamente. Creo que es importante recordar acá en este momento de la charla los anuncios del gobierno nacional respecto a la salud. O sea, ellos hablan de cobertura universal. En nuestro país históricamente la cobertura existió. Y entonces al existir la cobertura, bueno, está bueno que ahora de alguna manera el que no tiene va a tener un carnet, va a tener una historia clínica, ya se le va a hacer descuento a los medicamentos, son avances, digamos, de esa cobertura universal que ya existe. Sí, lo que anunció el presidente Macri hace poco. Después decía el presidente también de los hospitales de autogestión que eso ya también tiene su año. Nunca pudo funcionar como tal estos hospitales en nuestro país. No recuperaban el dinero invertido en pacientes que pertenecían a la seguridad social o a la prepaga. También creo que es una medida importante porque se va a recuperar mucha plata ahí. Sí, que el sector público está destinando a la atención de pacientes que tienen otra cobertura. Otra de las cosas que dijo, bueno, 8 mil millones de pesos a los hospitales públicos. Sí. Me parece también una buena medida. Lo que planteo yo, digamos, como que le faltó a la declaración del presidente con respecto a las políticas nacionales, es cómo vamos a hacer para lograr que haya mejor acceso porque todo esto declamado está muy lindo, pero llevado a la práctica nosotros tenemos que tener acá un sistema que, como dijo recién Alejandro, no es lo mismo atenderse en una ciudad de Buenos Aires que atenderse en los ríos, que no es lo mismo que atenderse en los ríos, que atenderse en el Chepe. Entonces, tenemos que tomar una determinación, una política que en el mediano y en el largo plazo, que es a dónde vamos a obtener los resultados, porque esto tiene que entenderse como tal, esto es una construcción que va a llevar mucho tiempo, todo este desorden que existe, tenemos que tener a nivel provincial y en esto por ahí un poco diciendo, o por ahí tengo algunos números cambiados, el aporte nacional a la provincia es muy poco. Es casi nulo. Es casi nulo, 3%. O sea que el que gasta es el Estado provincial. Bueno, este es un dato importante. Ahí está. La eficiencia, la eficacia en el gasto, o sea, destinar el recurso para donde se necesita, tiene que surgir en base a prioridades establecidas en un sistema de salud que nosotros tenemos que implementar y que es lo que yo no veo a nivel provincial. A nivel nacional, tampoco me parece que nadie habló de prevención, de promoción, no hablaron de, por lo menos, de atención primaria como eje de la política nacional. No se habló nada de eso. O sea, le vamos a dar un montón de plata a los hospitales, no sé si será por un ICAB o todos los años, le vamos a devolver 2.700 millones a las obras sociales, lo cual ese dinero no va a ser destinado al sector público, porque las obras sociales hacen convenio con el sector privado, al cual yo creo que también está muy deprimido en este momento, está desfinanciado. Pero bueno, nosotros acá en la provincia tenemos que hacer funcionar nuestro sistema en base a nuestra realidad y sabiendo perfectamente que nosotros vamos a tener que tener mucha presencia del Estado en lugares en donde el sector privado no va a llegar. Bueno, vamos a eso, doctor. Porque esto, voy a decir una palabrita, con esto termino. Sí, es un lugar, es un ámbito en el cual el prestador tiene que ofrecer calidad y la persona que viene y que demanda tiene que tener lo que necesita para que haya, digamos, eso que hablamos de la accesibilidad y que tenga una atención de calidad. Mira, nosotros quizás estamos dando los primeros pasos, estamos buscando cómo llegamos con un profesional. ¿Sí? Entonces, después que llegamos con ese profesional, no sabemos si el profesional está capacitado para atender a esa población. O sea que hay una gran distancia entre buscar para ofrecer un servicio y un servicio de calidad que es lo que debemos anhelar. Mejor dicho, que es lo que vamos buscando todos. Cuando alguien va a un médico o va a un hospital, va buscando que se le solucione el problema, con la mejor tecnología, con los mejores conocimientos, con medicina basada en la evidencia. O sea, una serie de cosas que tienen que ver con el recurso humano. Y a esto quiero llegar. El recurso humano es lo clave para que esto cambie. Leía una frase que dice que los resultados van a cambiar cuando los que trabajamos dentro del sistema cambiemos nuestra actitud. Pero fundamentalmente va a cambiar cuando la comunidad y todos los que vivimos acá cambiemos nuestros hábitos. Si no, no hay forma. Como un ejemplo. Accidentes viales. Se puede haber una lista larga ya llevamos este año. Y esto no tiene que ver con el Ministerio de Salud y con la atención. No, no, no. Tiene que ver con las conductas que tenemos, los que vivimos acá. Bueno, mejorando nuestros hábitos seguramente en el mediano, en el largo plazo vamos a estar ayudando a este sistema de salud al cual pertenecemos todos. Estemos o no estemos dentro del Ministerio de Salud. Mire, la tercera economía en el mundo es la salud. ¿O no? Aparte de medicamentos. Medicamentos. Pero digo, si lo veo como negocio, el más humilde le va a costar llegar a la salud. Porque casualmente lo que tenemos que hacer, y por eso nacen las obras sociales, en donde la solidaridad, uno de los principios de las obras sociales, las obras sociales, provinciales, nacionales, está el que aporta un gran, digamos, con su sueldo, el aporte patronal, el aporte del empleado, aporta bastante y el que está en la franja más baja aporta menos, pero todo se atiende lo mismo. Esto no significa porque uno aporte más tiene una medicina y el que aporta menos tiene otra. No debe ser así. Las obras sociales existen para eso. Para que el que más tiene, colabore y se solidarice con el que menos tiene. Y todos tengan, cuando necesitan, acceso a los centros de atención y que se les ofrezca un servicio de calidad. Y fundamentalmente con los medicamentos, que tengan medicamentos, también lo cumplan con todas las normativas. Porque todos sabemos que hubo una política de medicamentos genéricos hace unos años acá. Bueno, eso está bien, nadie va a discutir, pero esos medicamentos tienen que tener los mismos efectos, los mismos, digamos, resultados que los medicamentos que no son genéricos. Y eso, yo que estoy dentro del sistema y que estamos atendiendo a pacientes todos los días, muchas veces uno no lo ve a eso como un resultado. Entonces, esas cosas son las que tenemos que tratar de achicar. Brecha para que todos podamos acceder a una medicina de calidad. Sí, pero le pregunto directamente también al contador. ¿Cree que lo que destina la provincia de su presupuesto es lo suficiente para la salud? Honestamente no, no creo que sea lo suficiente. Primero, porque, digamos, de la parte privada, de quien financia, digamos, al sector privado, hablemos de obras sociales, el 70 y pico por ciento pertenece a APOS. Si a eso le sumamos PAMI, que está alrededor del 13%, entonces fíjense que estamos alrededor del 90% entre APOS y PAMI financiando el funcionamiento del sector privado de la salud. PAMI históricamente ha tenido mala calidad de prestación ahora en la provincia por el financiamiento que siempre ha tenido dificultades. Y APOS hoy se está financiando con sueldos realmente bajos si lo comparamos con otras provincias y además un gran porcentaje de ese sueldo, como es la quincenita en su mayoría, enero que no realiza aporte. O sea que ya tenemos una disminución del aporte muy grande. Y por otro lado, digamos, el sector público, la salud, más allá de la racionalización del gasto que habla el doctor César Mariño, que me parece muy atinado, yo creo que hace falta un mayor financiamiento y más en este momento en donde se avizora una crisis importante. La pérdida del poder adquisitivo de la gente a través de estos tarifazos, de la hiperinflación que hemos tenido en estos últimos meses, va a traer consecuencias para los próximos 6, 7 meses de disminución de calidad de vida en la población. Con menor alimentación, con menos recursos para adquirir medicamentos en tiempo y forma, con lo cual vamos a tener un impacto social del cual nosotros nos tenemos que anticipar y va a ser necesario que la provincia se anticipe a ese problema en temas puntuales como garantizar los medicamentos esenciales en los centros de salud y en los hospitales, porque la gente no va a tener dinero para comprar esos medicamentos esenciales. En el tema de la nutrición, que seguramente va a ser un tema que se va a agravar en los próximos meses. ¿Cree que va a crecer la defensa? Yo creo que sí, porque el efecto social es indudable. Mire, yo hacía una comparación el otro día, ya pasando un terreno económico, cuando fue el famoso rodigazo, que nosotros todos lo recordamos como de gran impacto en la población, el rodigazo fue una devaluación del 100% de la moneda y un aumento del 100% de las tarifas públicas. Es cierto, ahora no hubo una devaluación del 100%, pero si tomamos los últimos dos años, más o menos andamos por ahí. Y las tarifas públicas han llegado a un 400%, un 500%. Esto va a tener una consecuencia en el bolsillo del trabajador, que todavía no la ha evaluado correctamente, porque se está endeudando con la tarjeta, porque está tomando crédito por otro lado, porque está dejando algunos gastos de pagar. Pero esto va a traer un impacto social importante, a nivel de país en general, pero en provincias como la Rioja, mucho mayor, como las del noroeste argentino en general. Y cuando hay disminución en la calidad de vida, en la alimentación, hay consecuencias en la salud. Entonces yo creo que, como una cuestión de justicia social, yo creo que el Estado hoy debería anticiparse a tener una política de emergencia en el tema de salud, para poder pasar el próximo año, donde sabemos que la gente va a tener un menor poder adquisitivo, para adquirir, por ejemplo, medicamentos que resultan muy caros para el bolsillo de un trabajador que tiene hoy su salario casi congelado. Y además, digamos, esta justicia social es una relación muy grande en cuanto a lo que gasta el Estado, comparado con lo que gastaría una persona en comprar medicamentos. El Estado comprando a nivel de laboratorio, llega a gastar hasta 10 veces menos en un medicamento de lo que cuesta en una farmacia. Es decir, que si yo le doy un medicamento a usted que le cuesta 100 pesos al Estado, a esa persona ir a la farmacia le costaría mil. Entonces un gran redistribuidor de la riqueza puede... En el caso de que el Estado compre bien, que no quede nada en el camino. No, bueno, exactamente. Pero digamos, comprando bien el Estado y comprando en cantidad y con tiempo, digamos, es como que es un gran redistribuidor de la riqueza y un gran elemento para hacer justicia social. Entonces, yo creo que en estos momentos, en la provincia de La Rioja... Pero además, el Estado Nacional no se puede desentender de esta problemática. Porque estas desigualdades que nosotros tenemos a nivel nacional, por muchas razones, por cuestiones productivas, por cuestiones sociales, por cuestiones de distribución del ingreso, por el punto que nos quitaron de coparticipación. Además, nos tiraron por la cabeza el tema de la salud a la provincia y nunca, no solo este gobierno, sino los anteriores, hicieron cargo de ese problema que le tiraron a la provincia, que se tuvo que hacer cargo, digamos, sin el financiamiento correspondiente. Bueno, importante también lo que me dejas, ¿no? Pensando de acá a seis meses lo que puede pasar en la provincia de La Rioja, como para que también lo tome el gobierno en este caso, entendiendo las repercusiones que puede tener. Me queda la opinión del doctor Vergara sobre el presupuesto de la provincia. Pero vamos a hacer una pausa y ya seguimos hablando. Interesantísimo, ¿sí? Las opiniones y el debate que estamos teniendo sobre la salud en la provincia de La Rioja con el contador Alejandro Buso, con el doctor Juan Carlos Vergara y con el doctor Rubén Cejas Mariño. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!